es que mi mamá se sintió mal en el tiempo eso de la pandemia del cobi y teníamos una amiga que era este ginecóloga y ella nos recomendó para acá porque tenía un amigo así que es conocidos entonces nos dijo llévenla mi mamita para allá porque estaba mal mi mamá ya y entonces le hemos traído para que el doctor de una receta ya se mejoró mi mamá bastante y para que hasta el día de hoy mi mamá está muy bien va recuperando se recupera muy bien muy bien ha ido con su tratamiento muy bien ya está bastante mejor porque antes de estar controlando con otro cardiólogo pero le iba muy mal porque le daba remedio muy fuerte y cuando nos trajemos para acá el doctor nos dijo que no que él lo cambió todo y es para que muy bueno hasta el día de hoy mi mamá ya está bastante mejor y muy buena atención también acá sí muy buena atención o que otra cosa está muy bien nos reciben bien nos pide bien el doctor bueno también entonces no nos podemos quejar sí 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 y hemos recomendado han venido mis tíos una señora de ella también del sitio se han venido para acá le hemos dado la dirección todo a mi cuñado también que nos pidieron para que traigan a su mamá su abuelita se han venido están muy agradecidos con el doctor muy bueno una persona no 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 no